Pablo Alborán ha revolucionado las redes sociales. A primera hora de este viernes, despertaba asegurando que había tenido un sueño muy real. Brutal. Súper, súper real. Os lo voy a ir contando poco a poco. Ahora el cantante ha desvelado parte de ese sueño con una única pista, tabú. Ante estos pocos datos, los seguidores del artista no han tardado en hacer trending tópica Alborán, preguntándose si tabú será el título del nuevo single del próximo disco del cantante. Otros fans han ido más allá, reflexionando si el disco tratará temas tabú en el que Matriarca será el primer single. Dejando a un lado las distintas teorías, lo cierto es que en breve los seguidores del cantante tendrán una respuesta y es que, según ha anunciado en redes sociales, será el 6 de noviembre cuando este nuevo y misterioso proyecto verá la luz.